10 de marzo de 1706, las flotas de tierra firme y de Nueva España zarpan de Cádiz rumbo a Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia. Son las dos grandes flotas que están trayendo y llevando mercancías, caudales, moneda acuñada o lingotes de oro, de plata, piedras preciosas, emeraldas. La nave capitana de la primera flota es el Galeón San José. Es la embarcación que va en proa, al principio del convoy, y al zarpar de Cádiz, a las órdenes del experimentado capitán José Fernández de Santillán, está iniciando su último viaje. El San José es un barco con una eslora de casi 39 metros, más de 500 personas de tripulación y 64 cañones a bordo. Este es un dato importante. España está en guerra con Inglaterra y Holanda desde principios del siglo XVIII y las batallas navales para tratar de arrebatarle riqueza al enemigo son frecuentes. Estamos en guerra y las mismas potencias que están en guerra en Europa lo están también allí en la zona, en el entorno del Caribe. La flota del San José llega a Cartagena casi 50 días después de partir de Cádiz. Allí permanece casi dos años, hasta que la mercancía que debe transportar a España llega a Puerto Perico, en la actual Panamá. Desde allí se lleva por tierra hasta Portobelo, donde se celebra una gran feria comercial. La feria era fundamental, importantísima, y era ese punto de intercambio entre norte, sur, este y oeste, uno de los puntos más globales de la tierra en ese momento. El San José embarca allí su última carga y la flota zarpa de nuevo rumbo a Cartagena el 28 de mayo de 1708. Pero en la zona hay una escuadra inglesa. Sus barcos, comandados por el comodoro Charles Bagger, inician una persecución que se prolonga varios días. Finalmente, alcanzan a la flota española y se produce un combate en la zona de Barú. La orden que tiene el comodoro inglés no es la de atacar y destruir y hundir. Es capturar el barco, capturar su carga y llevárselo todo a Inglaterra, incluso con la tripulación para tenerla como prisioneros, para intercambiar. El gran objetivo es el San José, porque es el navío en el que viaja la mercancía más valiosa. Pero los ingleses fracasan en el asalto. En medio de esa lucha se produce probablemente un incendio o una explosión que se lleva prácticamente el trinquete de prueba en adelante y eso hace que se hunda el barco. Con su hundimiento pierden los ingleses, pero sobre todo pierde España. Son los caudales que se han estado esperando a lo mejor durante dos años, tres años, cuatro, cinco años a veces incluso. Y evidentemente la economía española depende esencialmente de esos caudales. Los archivos españoles han guardado durante siglos la información del último viaje del Galeón y gracias a esos datos fue localizado en las aguas de Colombia en 2015. 300 años después de hundirse, a 600 metros de profundidad, sus restos son un tesoro en sí mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!